Un año más ha llegado a su fin. Cabe ahora hacer una mirada retrospectiva y analizar lo logrado en el año anterior. Sin duda que veremos en el camino fracasos y triunfos. Y que también querríamos vivir nuevamente algunas experiencias. Unas porque fueron agradables y otras para tener la oportunidad de cambiar nuestro proceder frente a ellas. Y de esa manera cambiar la historia de lo que en el presente es nuestra vida y la de muchos que nos rodean. Es por esa razón que hoy hemos decidido presentar un cortodrama donde veremos qué ocurriría si pudiese venderse el tiempo. Señoras y señores. En esta noche he traído un producto exquisito, un producto importante, un producto del cual muchas personas han querido, han estado muy interesadas. Pero estoy viendo muchos rostros en este momento que están haciendo ciertas imaginaciones que estoy seguro se están equivocando. Porque el producto que traigo es un producto de suma importancia. Pero ojo, no es el sancocho de caribe. Ojo, no es el mofongo de caribe. Yo sé que eso es importante, pero en esta noche traigo algo mucho más importante. En esta noche yo voy a vender el tiempo. Sí, el tiempo. Algo tan especial que muchos han intentado lograr vivir dos tiempos, pero no lo han podido lograr. Eso ha sido totalmente imposible para muchos. Pero hoy yo he decidido venir a vender el tiempo. ¿Quién de ustedes está dispuesto a comprar el tiempo? Este como que se equivocó. Ay, ¿a quién le interesaría el tiempo? Yo tengo que hacer esa venta. Yo tengo que hacer esa venta. ¿Quién me puede comprar el tiempo? ¿Quién podría? ¿Quién podría? ¿Quién podría? ¿Quién podría? Señor. Disculpe, este no es un asilo de ancianos. Señor. Por favor. No, no, no es un asilo de ancianos. Por favor. ¿Qué le pasa? Mire mi condición. Yo, señor. Escuche que ustedes están vendiendo tiempo. Sí, sí, tiempo, pero... Por favor, señor. Yo necesito un año más de tiempo. ¿Un año? Me podría vender este año que está a punto de terminar para que yo pueda, señor, poder salir adelante nuevamente. Porque, de verdad, mi situación es tremenda. Mire cómo estoy sudando. Tengo dolor de cabeza. Tengo una fiebre tremenda que me estoy muriendo. Guatapanal. Haga una garganta de Guatapanal. Yo he hecho todo eso que no me funciona. Por favor. Yo necesito que usted me venda un anito más de tiempo. Por favor. Usted quiere que yo le venda un año de tiempo. Sí, por favor. De tiempo pasado. Esto no lo logro entender bien, pero... Vamos a ver. Ah, platíqueme un poco. ¿Por qué usted quiere un año de tiempo hacia atrás? A ver. Señor, lo que pasa es que yo le he puesto a analizar y a pensar que el tiempo que ha pasado lo he desperdiciado. Yo, en realidad... Disculpe. Me comí un poco. Ok, prosiga. Gracias, señor. Yo, en realidad, he visto que el tiempo se me ha ido y no hice nada. Por favor, yo le ruego que tenga misericordia de mí y que me dé la mitad de un tiempo para yo poder enmendar mis errores. De los que yo no pude hacer el año pasado. He desperdiciado mi tiempo con los afanes de la vida, el trabajo. Un momento, señor. El tiempo no se le está vendiendo a cualquiera. Necesitamos unos requisitos. Necesitamos requisitos especiales. Por favor, usted tiene requisitos, podría tener la bondad. No, no, no. No estoy hablando de dinero. Por favor, guarde su dinero. Pero yo tengo suficiente dinero para comprar ese tiempo que usted está vendiendo. No, no, no. El tiempo no se compra con dinero. Usted está muy equivocado, señor. Déjeme explicar. Lo que pasa es que yo he trabajado duro, de sol a sol. No solamente un trabajo, ni dos. He tenido tres trabajos. Ah, pues nunca he llovido. Usted dice de sol a sol. Pero, ¿cuánto? ¿Cuánto? Pero entonces, por favor. He descuidado a mi familia. He estado enfermo. Y aún así he ido a trabajar. Entonces, por favor, necesito tiempo. Tiempo. Porque quiero enmendar mis errores. Y quiero recuperar mi familia. Mis hijos. Los he perdido. Porque en realidad he desperdiciado mi tiempo. Trabajando duro. Sin darle ese valor que se merecen los hijos y las cosas. Por favor, señor. ¿Me vende el tiempo? Le suplico, por favor. Mire que me estoy muriendo. Mire cómo tiemblo. Por favor. No sé, no sé. Quisiera ayudarle. Yo tengo dinero. No, no, no. Se puede guardar su dinero. Quisiera ayudarle. Quisiera tener la forma de ayudarle para que usted pueda obtenerlo. Pero se me está haciendo, se me está haciendo difícil. Se me está haciendo muy difícil. Porque usted malgastó el tiempo. El tiempo que usted tenía para podérselo dedicar a su familia. Se concentró tanto, pero tanto, pero tanto en el trabajo que la descuidó. Mírenme a los ojos. ¿Estoy despeinado? Perdón, perdón. No puedo ayudarlo. Lo siento. La enfermedad no sobreviene nunca sin causa. Descuidando las leyes de la salud, se le prepara el camino y se le invita a venir. Muchos sufren las consecuencias de las transgresiones de sus padres. Otros, la mayoría, sin embargo, sufren consecuencias de su mal comportamiento. En su modo de comer, beber, vestir y trabajar. No hacen caso de los principios que rigen la salud. Su transgresión de las leyes de la naturaleza produce resultados infalibles. Y cuando la enfermedad le sobreviene, muchos no la culpan a la verdadera causa, que es su propia responsabilidad. Sino que murmuran contra Dios. Pero Dios no es responsable de los padecimientos consiguientes al desprecio de la ley natural. Ay, yo lamento mucho no haberle ayudado a este hombre. Pero... Ya no sirvió para más. Pero, gloria a Dios. ¿Quién más podría vender? ¿Quién más podría comprar tiempo? ¿Quién se atreve? ¿Quién se atreve? Estoy tan contenta. Porque pasea por afuera y hay un letrero como ese, que dice que venden tiempo. Yo necesito mucho tiempo. Necesito comprar el tiempo que necesito para urgentemente. Señora, pero... Buenas noches. Buenas noches. Un placer tenerla por aquí. Gracias. Pero, dígame una cosa. ¿Y yo puedo ayudarla? Yo necesito tiempo, pero urgente. Ok. Necesito por lo menos 20 años. Ok. ¿20 años? 20 años. ¿Estás de servicio? 20 años. ¿Era? ¿Sí? 20 años. Bueno. Yo quiero que usted me diga... Que me cuente... ¿Por qué usted quiere tantos años? Quiero retroceder el tiempo hacia atrás. Hacia 20 años atrás, cuando tuve a mi hija. La eduqué muy mal. Y necesito retroceder el tiempo para educarla mejor. Necesito razones más contundentes. Razones más obvias. Para yo poderle vender 20 años atrás. ¿O es que usted se quiere ver más? También. También. Pues las razones son estas. Le di todo cuanto quiso. Le complací todos sus deseos. Todos sus caprichos. Mientras la crecía, quise ser su amiga. Y fracasé. Fracasé porque se perdió el respeto. Yo tenía que fungir como su madre, no como su amiga. Muchas veces le negué las nalgadas que mucha falta le hicieron. ¿Qué? ¿Nal qué? Nalgadas. Continuó. Y me descuidé en la disciplina que tenía que darle desde pequeña. Y ahora, me habla de palabras feas. Me arrastra por el pelo y me restraya contra el suelo. Y hasta me escupe. Y no sabe cuánto diera por retroceder el tiempo y criarla en los caminos de Jehová. Deme esos 20 años que lo estoy pidiendo. Por favor. Los necesito con urgencia. Instruye al niño en su carrera que cuando fuere viejo no se apartará de ella. Señora, necesito estudiar un poquito más su caso. Suena un poquito cuesta arriba. ¿Me entiende? No sé si me entiende. No sé si me voy a explicar. No entiendo. Cuénteme un poquito más. Cuénteme. ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Dónde se perdió ese momento donde usted no pudo darle eso a su hija? En el descuido. Me descuidé en la disciplina. Me descuidé en no regañarla a tiempo, en no estar más pendiente en sus amistades, en dónde ella se metía después de la escuela. La tecnología nos arropó. O sea, perdí mi tiempo, un tiempo valioso para educarla y no lo hice bien y ahora veo mis errores. Déjeme ver si entiendo. Usted le dio demasiado espacio. Todo, le di todo. Mucho libre albedrío. Sí. No. Continúo. Y ahora estoy viendo las consecuencias. Ahora estoy viendo mis errores. ¿Cómo quisiera retroceder el tiempo? A pena el corazón ver la necedad de los padres en el ejercicio de la autoridad que Dios les ha dado. Hombres que en todo lo demás son consecuentes e inteligentes. Fracasan en la comprensión de los principios que deberían emplear en la educación de sus hijos pequeños. No les dan instrucción correcta en el tiempo cuando un ejemplo piadoso y una firme decisión son indispensables para guiar correctamente. La mente inexperta que ignora las influencias engañosas y peligrosas a las que tendrá que hacer frente por doquiera. Bueno, he llegado a una conclusión. Señora, Dios nos dio a cada uno de nosotros como padres un tiempo para nosotros poderle dar la dedicación especial a nuestros hijos. y la misma Biblia nos enseña que instruyamos al uno en su camino pero que también utilicemos vara de hierro no para destruirlo ni lastimarlo sino para disciplinarlo y guiarlo por el camino de la verdad. Siento mucho pero no puedo darle esos veinte años atrás. Considérelo, por favor. Consideren mi angustia y mi desesperación. Por favor, deme esos veinte años. Padres, estad seguros de que disciplináis debidamente a vuestros hijos durante los primeros tres años de su vida. No les permitáis que formen sus deseos y apetencias. El padre debe ser la mente para su hijo. Los primeros tres años son el tiempo cuando se dobla la diminuta rama. Los padres deberían entender la importancia que existe en ese periodo. Entonces es cuando se establece el fundamento. ¿Cómo podría ayudarla? ¿Cómo podría ayudarla? ¿Cómo podría? Se me escapa de las manos. Lo único que puedo decirle es Lola. Lo lamento. Lo lamento tanto. Pero no puedo venderle. lo lamento. como se el día el tiempo. Se me fue el tiempo. Como se el día el tiempo. Uy, pero qué calor. No he podido hacer una venta en el día de hoy. Uy, qué calor, qué calor. Alguien que me preste una gomita para bajarme el pelo, por favor. qué calor. Siento tanto calor. No he podido vender nada, absolutamente nada. Pero quién más podrá, quién más podrá. Está la venta del tiempo, está la venta del tiempo. ¿Quién quiere? ¿Quién quiere? ¿Quién quiere? Me dijeron que por aquí frente a la iglesia del pastor Benjamin Santiago abrieron un negocio y me dijeron que están vendiendo tiempo. ¿Usted sabe de eso, hermano? No. Ay, pero esa es la abuelita. Ay, Dios mío. Abuelita, abuelita. Me voy por aquí porque yo necesito comprar mucho tiempo. ¡Ay, qué linda la abuelita por aquí! Se me olvidó un calma y venguel, nena. En esta espalda, ay, tengo la regaíla y la rodilla. Ay, me quedo demasiado. Abuelita, abuelita. Este es el tienda, tú eres el que tiene en la tienda. Sí, yo estoy vendiendo un producto, pero, pero a mí me dijeron que usted tiene Alzheimer, que usted se le olvida las cosas. No, pero mira, yo ando con esto que me dijeron que se llame el GPJ. Y con el GPJ yo llegué aquí, hijo. GPJ, abuelita, GPJ. no, porque es que mi nene, el nieto me dijo que era GPJ. Sí. Bueno, está bien, GPJ. Pero, ay, lo importante es que usted esté aquí, abuelita. Ay, ¿Tú crees que tú me puedes ayudar, hijo? Bueno, ay, bendito, haz algo por mí. Yo no tengo viva porú aquí, pero. No, ¿por qué qué? A lo mejor el hermano está escrito allá al lado, ¿quién es, hermano? Esa judita ahí, no tiene un juguito de menge. Pero dígame, abuelita, ¿cómo está la familia? ¿Cómo está todo? Mira, hermano, ¿y usted no tiene unas panadoras ahí con usted? Ay, tan buenas que son esas panadoras, nene. Ay, mira, hijo, yo necesito con urgencia que tú me vendas 50 años. Yo sé que eso es poquitito, ¿verdad? Porque tú tienes el control del tiempo, nene. 50 años es lo único que yo necesito, mi hijo, para poder resolver mis problemas. Abuelita, 50 años, pues ese Alzheimer va bien lejos. no, se llama el Chippy Jay, el Chippy Jay, hermano, es el Chippy Jay. Abuelita, es que usted tiene 50 años. Ay, sí, hijo, 50 años, ¿por qué? Lo necesito. Cometí un error muy grande, hijo, cuando yo era jovencita. Cuando yo era linda, como que ella viene que se paró aquí y dijo que las mujeres de Puerto Rico somos lindas, lindas, lindas. Y yo, espérate que se me sale como que a veces los litiditos fuera aquí y los moquitos esos que uno dice. Ay, acuérdame aquí, nene, acuérdame el pañuelito ahí. Dios mío. Mira, tiene moco. No, 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 la iglesia cristiana y allí yo acepté al señor como mi salvador y si tuviera como yo brincaba y brincaba y me gozaba, me gozaba en lo oculto. Ay, pero no puedo. Eso era en los tiempos de genito. Sí, hermano, en esos tiempos. Ay, mi hermano genito. Diga, ¿por qué te lo contaron? Ay, Dios mío, ese hermano genito era tremendo, tremendo, hermano. Entonces, ¿verdad qué pasó? Que según seguí creciendo, desobedecí a mi mamá, no le hacía caso, me fui para la universidad allá en la UBR, allá en San Juan, estudiar, y allá pues, me corrompí, qué sé yo, como que me dañé. Hermano, sí, porque mira, empecé a bailar, empecé a tomar, ay, Dios mío, y llegaba el viernes y yo rápido. Ah, pero con razón está tan temblorosa, no te va a ir demasiado. Es que tengo como que el parcismo ese que dicen, que le da a las personas así en cierra, el parcismo. ¿Cómo, nena? No, 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 es el parcismo, es el parcismo. Entonces, nena, llegaba el viernes y yo me iba para allá a bailar. Entonces, desperdicié mi tiempo, hijo, le desperdicie bien desperdiciado y por eso es que yo necesito 50 años. Ay, abuelita, su caso es bien complicado. Pero no, no, si son 50 años, eso tú me lo puedes dar porque tú eres el dueño del tiempo, mi hijo. Eso se trata de intereses eternos, abuelita. Pero mira, nena, cuando yo me convertí, el Señor me dijo que me iba a dar mucho talento para que yo trabajara con las mujeres de la iglesia, para que yo ayudara a los diferentes ministerios. ¿Y sabe lo que sucedió, hijo? Que me fui atrás del mundo allá, a esas cosas feas. Entonces, dejé de ir a la iglesia, fíjate, dejé de ir a los cultos de las damas, ya no oraba. Me fui, me corrompí por completo, hermano, me corrompí. Entonces, ahora que estoy así, media ancianita, porque todavía me quedan, ¿eh? Todavía me quedan. Este, yo quiero volver a presentar. Ay, Dios, yo quiero hablarle a las almas, mira, como esa nena que está ahí, está ahí. a usted hay que unirla. Bueno, hermano, haga lo que sea después que me dé mis 50 años. Dios quiere que los jóvenes lleguen a ser hombres de mente seria, a estar preparados para la acción en su noble obra y a ser aptos para llevar responsabilidades. Dios llama a jóvenes de corazón incorrupto, fuertes y valientes, decididos a pelear en la lucha que les espera para que glorifiquen a Dios y beneficien a la humanidad. Si los jóvenes tan solo hicieran de la Biblia un objeto de estudio, cálmense sus impetuosos deseos y escuchasen la voz de su Creador y Redentor, no solo estarían en paz con Dios, sino que se sentirían ennoblecidos y elevados. Amén. Amén, hermano, yo quiero volver. Yo quiero volver a aquella ser, aquella mujer con pasión que predicaba, que administraba las almas a las mujeres. Yo quiero llegar al templo y gozarme desde el principio hasta el fin. Yo quiero gozarme en la presencia del Dios Altísimo. Por eso es que yo quiero 50 años. ay, abuelita. Dime, hijo, ayúdame. Quiero ayudar, abuelita, pero... Pero tú puedes, yo sé que tú puedes, hijo. Es que usted dejó de adorar a Dios y se fue a bailar con la rilla. Sí, sí, sí. ¿Con quién? Ay, yo no lo conozco. Ay, no, yo me acuerdo de... No, abuelita, por ese... a bailar chacachay y chacachay y mire la obra ahí. Pero todavía, todavía sirvo, yo todavía sirvo, hijo. Los sirvos, los sirvos, los sirvos, sí. Ya tú verás que sí, si me das la oportunidad no te sirve para sentarse. Ay, yo estoy tan cansado. Yo lamento mucho, abuelita, pero usted desperdició su juventud y la misma Biblia nos enseña. Jeremías dijo que qué bueno es llevar el yugo desde la juventud. O sea, hay que llevarla el camino de la verdad desde la juventud. Y usted desperdició su juventud en la vanagloria del mundo. Se hizo amigo del mundo y al hacerse amigo del mundo automáticamente se hizo enemigo de Dios. Por eso es que yo le pido a Dios otra oportunidad. Porque todavía yo sé que yo puedo. Yo sé que puedo alcanzar aunque sea una vida más es lo que me queda de vida, pero yo lo voy a hacer. Ay, abuelita, abuelita. La verdad es que me da mucha lástima las cosas que he tenido en el día de hoy, pero no. Me vas a ayudar. Señor, Señor, tú que escuchas el clamor, tu palabra que dice clama a mí que yo te responderé. ¿Tendrás alguna respuesta para esto? Claro que sí, hijo mío. Llevad la luz por donde quiera que vayáis. Mostrad que tenéis fortaleza de propósito, que no sois indecisos, ni os dejáis llevar fácilmente por las persuasiones de los malos compañeros. No deis presto asentimiento a las sugestiones de los que deshonran a Dios. Antes bien, tratad de reformar, restaurar y salvar las almas del mal. No vaciléis en trabajar por mí, porque os parezca que es poco lo que podéis hacer. Haced ese poco con fidelidad, pues Dios obrará junto con vuestros esfuerzos. Él escribirá en el libro de la vida vuestros nombres, como nombres de quienes son dignos de entrar en el gozo del Señor. Entendí, Señor. no he podido hacer una venta, pero ya sé qué voy a hacer. ¡Viejito! ¡Viejito! ¡Señora! ¡Señora, por favor! ¡Abuelita! ¡Tráiganme el JPJ! ¡El JPJ, papá! ¡Señora! ¡Ayúdame! ¡Oh, ok! ¡Ojalá ya va a ser vende! ¡Ojalá ya va a ser vende! ¡Señora, porque estoy despejando! ¡Ay, pero me dejaron la abuelita con el JPJ! ¡Viejito! ¡Ay! 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 y ya pronto van a tumbar y que la pared hay que se va a poner mal, ahora que llega en un motor al altar pero no importa, no gozamos venga, venga, abuelita que le tengo una buena noticia estoy llegando voy corriendo estoy llegando voy corriendo estoy llegando venga que le tengo una buena noticia abuelita ¡Ay! por aquí vengo vengo corriendo, corriendo corriendo, corriendo vengo déjame dejar este pañuelito este vení aquí aguártale ese pañuelito ahí vení yo lo recojo cuando venga ya no quiere moco me preocupo por fe cójalo por fe cójalo por fe miren mis hermanos yo no puedo no pude venderle el tiempo yo lamento mucho no haberle vendido sus 20 años hacia atrás lamento mucho no haberle vendido sus 50 años hacia atrás lamento mucho no haberte vendido tu año para poder recuperar tu familia usted para poder recuperar su juventud y adorar a Dios desde su juventud y usted mi señora perdone que no pude pero les tengo una buena noticia les tengo una buena noticia no puedo darle los años para atrás pero si puedo venderle un tiempo hacia adelante ¿eso? ¿pero cómo? plátano maduro no vuelve a verde ¿no? eso significa que lo que pasó ya pasó pero podemos extendernos hacia adelante hacia lo que Dios tiene prometido para nosotros todavía dice la palabra que los viejitos estarían vigorosos y verdes y verdes se metió se metió se metió se metió se metió ay chanto aleluya hoy siento a Dios ay gracias señor pero yo quiero que hagamos una oración que hagamos una oración amén padre te damos gracias pedimos perdón por lo que cometimos en el tiempo atrás señor lo que no pudimos hacer o el tiempo que desperdiciamos para estar con nuestra familia para compartir con nuestros seres queridos para darle la educación a nuestros hijos para estar señor argumentando Dios teniendo señor el propósito por el cual tú nos has establecido como la primera institución en la vida señor que es la familia te damos gracias Dios y te pedimos el tiempo señor que nos resta para poderte agradar para poder estar con nuestra familia para poder señor hacer hincapié en lo que dice tu palabra en Ecclesiaste capítulo 3 que todo tiene su tiempo debajo del sol y así hay como un tiempo señor para sembrar hay un tiempo para cosechar así como hay un tiempo señor para llorar hay un tiempo señor para sonreír así como hay un tiempo señor para juntar piedras hay un tiempo para esparcir piedras damos gracias a Dios y te pedimos que nos ayude señor amado en el presente y en el futuro para que el tiempo que nos reste aquí en la tierra podamos servirte con honor y con gloria gracias señor te lo pedimos en el nombre de Jesús amén esto se llama manga production venga José Luis y cuando le hablamos de manga production es manga production en Puerto Rico se conoce el manga production como algo que uno hace no al último momento sino que te cogen en una acción en un momento que estás como que no estás preparado para hacer algo pero te sacas algo debajo de la manga esto es manga production amén con mucho amor mucho cariño y esperamos que aunque jocoso pero que esa palabra le haya ministrado amén 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 amén